Bienvenidos, hoy te contaré la historia de un joven el cual es secuestrado y tendrá que escapar ayudado por el más allá, sin más nada que decir, aquí te contaré. La película comienza en 1978 al norte de Denver, aquí conocemos a otro protagonista llamado Finn, el cual está en un partido de béisbol con un joven llamado Bruce, el cual es muy bueno. Finn, a punto de ponchar a Bruce, termina fallando el último tiro, haciendo que su equipo pierda y el otro gane. Igual Bruce, como un buen competidor, termina felicitando a Finn, porque le dice que tiene muy buen brazo. Bruce, mientras regresaba, después de partido a su casa, vemos que se le atraviesa una furgoneta y no sabemos más nada de él. Cambiamos de cine y vemos a Finn, quien se encuentra con su familia, él está con su padre, el cual es un alcohólico y no le tiene mucha paciencia a sus hijos. También conocemos a su hermana, llamada Gwen, la cual le tiene un poquito de miedo a su padre. A ratos, mientras iban de camino a la escuela, los protas nos enteramos de que Bruce desapareció y se suma a la lista, pues varios jóvenes han desaparecido en este estado. Perfectamente claro y entendido. Eso, cuando los protas llegan afuera de las instalaciones de la escuela, vemos a Robin, el mejor amigo de Finn, el cual se está enfrentando a Brobocón de la escuela y vemos que le termina dando una paliza, aunque es menor que él. Luego de las clases vemos a Finn, quien está siendo perseguido por tres acosadores de su escuela. Él, al intentar de escapar, se esconde en el baño, pero vemos que no tarda nada en encontrarlo y justo cuando le iban a meter una paliza, aparece Robin para salvarlo, amenazando a los acosadores. Ustedes se meten con Finn y mis nudillos con ustedes. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Luego de eso, Robin le dice que debe aprender a defenderse, pues no siempre estará para ir y para ayudarlo. Y vemos a Gwen, quien es llamada a la rectoría porque dos detectives que acaban de llegar quieren interrogarlo. Aquí nos enteramos que Gwen es la mejor amiga de la hermana de Bruce. También los detectives le preguntan de cómo sabe la información clasificada de los globos negros que aparece en la escena. Y esta le responde que ella a veces tiene sueños que se vuelve realidad, como Bruce, que ya sabía que iba a terminar desapareciendo. Obviamente los detectives no le creen y le terminan cuestionando si alguien le está filtrando la información. Ella se enoja mucho diciéndole que ella tiene sueños que a veces se vuelve realidad. En menos de lo que canta un gallo, se hace el día siguiente y vemos a Finn, quien se levanta rápidamente porque escucha unos gritos en la cocina. Y cuando llega, se da cuenta que es su padre pegándole a su hermana porque los detectives fueron a su trabajo a interrogarlo por las cosas que ella les dijo. Este, mientras le pega y le grita, le repite en varias ocasiones que ella no es su madre, que ella no puede ver cosas donde no están. Cambiamos de cine y vemos a Robin, quien está caminando de lo más tranquilo, pero de la nada aparece la furgoneta negra y ustedes ya saben qué significa eso. Por la noche, llaman a todos los padres de la comunidad para informarle sobre la desaparición de Robin. Y Finn, al enterarse, se pone muy triste pues era su mejor amigo. Día siguiente por la mañana, los detectives llegan a D.V. en Wem para interrogarla sobre la desaparición de Robin para ver si ha visto algo en sus sueños. Pero cuando lo hacen, esta no termina diciendo nada y vemos que ahora como Robin no está, los acosadores le terminan golpeando a Finn. Pero vemos que llega su hermana al rescate. Ese mismo día vemos que la chica que le gusta a Finn le termina hablando y termina haciendo grupo. Los protas, cuando van de regreso a casa, como es viernes, la hermana se queda donde una amiga y él regresa solito a casa. Pero de camino, él se termina encontrando con un mago, el cual le termina ofreciendo un show. Finn hace este y cuando se acerca a la furgoneta termina siendo secuestrado y llevado. A ratos, Finn despierta en un sótano y conocemos al secuestrador, quien le dice que no le hará daño. Y le termina confesando que él es quien se estaba llevando a los jóvenes. Este se termina marchando a ratos y Finn aprovecha para explorar el lugar a ver si encuentra a los demás jóvenes. Pero lo único que termina encontrando es un baño y un teléfono negro, el cual no funciona. Volvemos a ver a Gwen, quien se acaba de enterar de lo sucedido con su hermano. Así que ésta sale corriendo para su casa y en la noche le pide a Dios que por favor tenga sueños para encontrarlo. En eso Finn termina escuchando el teléfono sonar, el cual no sirve. Este se levanta para contestarlo, pero en eso aparece el secuestrador, quien le dice que eso es inútil, pues eso no funciona. También le dice que en el exterior no se escucha ningún ruido cuando él termina cerrando la puerta. Finn le termina preguntando si él mató a los demás jóvenes y el secuestrador le dice que él no fue, que fue otra persona. Así que cuando éste se marcha, Finn intenta gritar pidiendo ayuda toda la tarde, pero vemos que es inútil. Y termina reflexionando que si Robin no escapó, él nunca lo habrá. Pero justo en ese momento el teléfono vuelve a sonar. Él se levanta para contestar, pero no responde a nadie, así que se va a dormir. Y al día siguiente, cuando éste se levanta, encuentra el secuestrador, el cual lo está observando muy raramente. Estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El secuestrador le termina diciendo que solo bajó para observarlo y que por ahora no puede traerle nada de comer. A rato, cuando Finn está acostado, el teléfono vuelve a sonar nuevamente. Finn se levanta para contestar y quien está en el otro lado le termina diciendo su nombre. Él muy asustado cuelga, pero aquí vuelven a llamar y contesta. Él le pregunta el nombre y éste le dice que no sabe, pues lo primero que pasa, olvida todo. Él le dice que lo único que recuerda es que estaba jugando un partido de béisbol y Finn sabe que es Bruce. Éste le dice que cuando estaba ahí también escuchaba el teléfono, pero decidía ignorarlo. Él le dice que el secuestrador también lo escucha, pero decide creer que no es real. Él le dice que lo llamó porque en el piso hay una baldosa suelta, la cual puede sacar y por donde puede excavar hasta el otro lado, el cual a él no le dio tiempo de hacerlo. Enseguida nos muestra unos flashbacks de la vida de Bruce cuando éste era un niño y cuando el secuestrador terminó llevándoselo. También a Finn pidiendo ayuda, pero nos damos cuenta que es Gwen quien estaba soñando. Finn termina encontrando la baldosa que le dijo Bruce por la cual empieza a excavar y cuando termina, termina cubriéndola para que el secuestrador no lo descubra. Vemos que al día siguiente en la escuela termina anunciando la desaparición de Finn, al cual no lo muestran quien está esperando que vuelva a sonar el teléfono. En eso aparece el secuestrador, quien le trae el desayuno a Finn y cuando se marcha deja la puerta entremedio abierta. Como es una gran oportunidad para escapar, Finn quiere aprovecharla, pero en eso suena el teléfono. Él contesta y una voz le dice que no suba, que es una trampa, pero nos damos cuenta que no es Bruce. Este obviamente le dice que no recuerda cómo se llama, pero Finn lo reconoce, es Billy, un joven repartidor que también desapareció. Este le dice que no suba, pues es una trampa y el secuestrador lo está esperando para darle una paliza. Finn al principio no le hace caso y empieza a subir, pero luego se arrepiente y no lo termina haciendo, y bueno más no lo hizo porque... Luego cuando Finn está acostado, termina siendo levantado por el teléfono, el cual está sonando nuevamente. Vemos que Billy, quien le dice que cuando estaba ahí, logró arrancar un cable y lo ocultó. Este le señala con una botella donde está oculto y le señala a la ventana, en señal de que debe escalar por ahí. Justo en ese momento, Gwen empieza a soñar con el momento exacto en el que Billy es secuestrado, y también termina observando al secuestrador. Mientras tanto Finn termina escondrando el cable y lo recoge. Este intenta engancharlo a la ventana, pero no alcanza, así que decide coger una alfombra. Y esta vez sí llega, pero cuando lo amarra y él te se apoya para escalar la barandilla, se viene con él, y ya no podrá escapar por ahí. Por un demonio es lo que faltaba. Volvemos con Gwen, quien fue a hablar con su padre sobre los sueños que ella tiene. Este le dice que su madre también veía y escuchaba cosas en sus sueños, pero este lo terminó volviendo loca, haciéndose la automolición. Por eso él se volvió alcohólico. Por eso él no quiere que ella pase por lo que pasó su madre, pero Gwen está segura que por sus sueños terminará encontrando a su hermano. Vemos a los detectives quienes están visitando casa por casa y terminan llegando donde este hombre llamado Max. Este le dice que sabe por qué están ahí, por la desaparición de los jóvenes. Y le dice que ahí también tiene su propia investigación y tiene teorías de dónde podrían estar ellos. Obviamente los detectives ni le prestan atención y aquí nos enteramos de que él está de visita acá, pues él es de México. Y nos enteramos de que Finn está bajo su sótano en esa casa. Y de que él es hermano del secuestrador, el cual él también está buscando. Lo que obviamente Max no sabe. Horas después el secuestrador le lleva la comida a Finn y este le pregunta su nombre, pues nunca sabe los nombres de los jóvenes que se lleva. Y le dice que si le dice su nombre verdadero, le promete que lo liberará. Finn le termina mintiendo, diciéndole que se llama Taylor y el secuestrador se nota, pues tiene un periódico de la noticia de la desaparición y su nombre verdadero. Diciéndole que ya no lo dejará ir, cuando el secuestrador se va el teléfono suena y Finn lo contesta. Pero vemos que esta vez nadie contesta y vemos al secuestrador quien está arriba esperando a Finn, pues dejó la puerta entre medio abierta a ver si este intenta escapar. A media noche Finn se levanta y cuando esta alumbra se da cuenta de que las paredes tienen grietas y también ve a un niño muerto flotando, el cual le señala el teléfono. Así que este se levanta para contestarlo. Finn lo reconoce y le dice que es un joven llamado Griffey, el cual también desapareció. Este le dice que al secuestrador no le queda mucho tiempo porque no ha descansado esperando que este suba. También le dice que no lo ha matado porque Finn no ha jugado un juego que se llama niño travieso y le dice que se quedó dormido esperando que este suba y le da la combinación de la puerta de arriba, la cual es 2, 3, 3, 1, 7. Así Finn empieza el plan escape, el cual sube sigilosamente y termina poniendo la combinación en el candado de la puerta y logra salir. Pero en eso el perro ladra levantando al secuestrador, quien empieza a perseguir a Finn, aunque este corra con todas sus fuerzas. Finn termina corriendo con todas sus fuerzas pero es alcanzado por el secuestrador, quien lo agarra y lo amenaza, que si grita y pide ayuda lo matará ahí mismo, noqueándolo y volviéndolo a encerrar. Al día siguiente, Gwen se levanta muy enojada con Dios porque siempre le reza para que le ayude y las pistas que le da son muy confusas, logrando que ella no las entienda. Al día siguiente, cuando Finn se levanta, el teléfono empieza a sonar, así que este contesta y nos damos cuenta que es Vance, un agresor de su escuela que Finn le tenía mucho miedo. Este le dice que es fin de su patética vida. Enseguida nos muestra unos flashbacks de la vida de Vance, quien era un agresor que le pegaba a todo el mundo y le gustaba estar metido en problemas sin ningún motivo siempre. Pero ese día fue arrestado y cuando estaba metiéndose a la patrulla, enseguida Gwen se conecta con su sueño. Y cuando va de camino, escucha a Finn por la radio, la cual se enciende solo. Gwen la reconoce y en ese momento Vance le grita que es el fin de su patética vida y le empieza a señalar una casa, donde vemos que Gwen la reconoce, pues es la casa del secuestrador. Volvemos con Finn, quien sigue hablando con Vance. Este le dice que no ha hecho todo lo que puede hacer, pues en el baño hay un agujero que da con una nevera que está en la sala de la casa y le da todas las instrucciones para que haga todo y así puede intentar escapar por ahí. Pero justo en ese momento Finn empieza a escuchar cuando él es asesinado. Vemos que Finn se pone manos a la obra, rompiendo un hueco en la pared para que dé con la nevera que está en la sala. Él lo consigue y cuando este intenta abrir la nevera con toda su fuerza, vemos que es en vano, pues esta tiene un candado y ya no podrá abrirla. Así que Finn se desanima mucho y empieza a llorar porque ha intentado muchas cosas y nada que logra escapar de ahí, pensando que nunca lo hará. Pero justo en ese momento el teléfono empieza a sonar y cuando Finn contesta, nos damos cuenta que es su mejor amigo Robin. Este le dice que siempre ha estado con él porque un verdadero hombre nunca abandona a su amigo. Este sabe que ya no va a volver y le dice lo que algún día le dijo, que debe defenderse solo algún día. Y le dice que hoy será ese día, que ya no puede dejarse pisotear por nadie más. Aquí Robin le dice que como él no pudo acabar con el secuestrador, él deberá hacerlo por él y por todos los jóvenes que secuestró. Le empieza a enseñar una técnica de golpeo y le dice que la repita muchas veces hasta que se la prenda. Y que luego llene de arena el teléfono y le dé ese golpetazo al secuestrador. Robin antes de colgarle dice que esta es la última llamada que harán y que ahora sí debe terminar el trabajo sí o sí. Finn empieza con el plan, corta el teléfono y lo empieza a llenar de arena. Justo en ese momento cambia a un pan de Wayne quien está buscando la casa de sus sueños y vemos que no la encuentra. Pero justo en ese momento. Vemos que aparecen todos los secuestrados porque ella termina llegando a la casa del secuestrador. Y ella como una tonta antes de ingresar sola a ese lugar decide llamar a los detectives para así ellos lleguen y la apoyen. Los cuales arrancan de inmediato hacia donde ella le indicó. Volvemos con Max quien está viendo fijamente el mapa y se percata que la ubicación que le da el mapa es su casa. Así que este decide bajar al sótano donde nunca había bajado y se termina encontrando con Finn. Este no puede creer que su hermano sea el secuestrador pero le dice que va a ayudarlo. Pero justo en ese momento. Volvemos con Wayne quien llega con los detectives a la casa aunque estos dudan que sea. Vemos a Finn quien está abajo con el secuestrador quien le dice que tiene mucha rabia porque hizo que matara a su hermano. Y le dice que ahora se va a acompañar a los demás jóvenes porque lo va a asesinar con su perro y con su hacha. Los detectives terminan entrando en la casa donde otros a Wayne pero estos dudan que sea porque esta está completamente vacía. Vemos que el secuestrador empieza a atacar a Finn. Este empieza a esquivar todos sus ataques. Y vemos como hace que el secuestrador caiga en un hueco que él ha hecho y se rompa al pie con los barrotes de la ventana. Así que esta aprovecha para pegarle unos buenos golpes fuertes como lo enseñó Robin. Y le termina quitando la máscara logrando que este se asuste mucho. Así que esta aprovecha para buscarlo y vemos que suena el teléfono y vemos que es para el secuestrador también. Aquí todos los jóvenes le empiezan a decir que es su Finn y le repiten varias frases hasta que Finn termina asesinándolo. Los detectives como no habían encontrado nada ya se iban a ir pero en eso encuentran una puerta secreta la cual lo lleva a un sótano. Pero vemos que ahí no está Finn sino todos los jóvenes enterrados. Y vemos como Finn termina saliendo de la casa victorioso. Y nos damos cuenta que eran dos casas no solo una. Él estaba al frente y vemos también el famoso y hermoso encuentro entre él y su hermana y todos los policías llegando a auxiliarlo. Al final terminamos viendo al padre quien le pide disculpas a sus hijos por no cuidarlo y valorarlo como debían. Y que ahora sí los amará y valorará como se merecen. Y terminamos viendo a Finn quien llega a la escuela y es respetado por todo el mundo por acabar con el secuestrador. Y vemos que ahora le habla a la chica que le gusta llegando aquí a su fin. Y eso ha sido todo por hoy en Aquí te contaré. Si quieres un saludo en el próximo video deja tu pulgar arriba y comenta. Chao chao.